¿Guatemala está clasificada ya a la Copa Oro? ¿Qué probabilidades tiene Guatemala para jugar la Copa Oro? ¿Y de qué forma lo haríamos? Pero principalmente, ¿la selección guatemalteca podría jugar el Final Four de la Nations League? En este video te daremos todos los detalles de las probabilidades para que la selección nacional de Guatemala clasifique al Final Four o bien las probabilidades para que Guatemala clasifique a la Copa Oro. Así que si te interesa este tema, quédate desde el Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. ¡Gracias! Después del empate ante la selección de Costa Rica, mucha gente se ha mostrado desilusionada con el nivel de la selección guatemalteca y algunos han perdido la esperanza de ver a la selección guatemalteca en la Copa Oro. Lo cierto es que las probabilidades para clasificar a la Copa Oro son bastante amplias, ya que si clasificamos como primero o segundo de nuestro grupo, estaríamos clasificando al Final Four de la Nations League, en donde los ganadores de los cuartos de final, o sea, los semifinalistas, clasificarán directamente a la Copa Oro. Mientras tanto, los perdedores de los cuartos de final clasificarán a la fase previa de la Copa Oro. Por lo cual, Guatemala muy probablemente sea ahorita, o sea, más tarde, más adelante, después del Final Four o quedando tercero o cuarto puesto, lo más probable es que Guatemala sí o sí juegue la fase previa para la Copa Oro, que ahorita les voy a explicar rápidamente. Aquí podemos ver, básicamente, cómo se conformará la fase previa de la Copa Oro, la cual podemos ver que evidentemente parece sencilla, pero no lo es tanto, ¿no? Al final de cuentas, veremos que tiene bastantes cambios interesantes. Primero que nada, se conforma en base a los perdedores de cuartos de final 1, 2, 3 y 4, en donde podría estar Guatemala, o bien, también se conforma por parte de los terceros y cuartos lugares de la Liga A, en donde también podría estar Guatemala, pero principalmente lo más probable que pase es que esté Surinam, Guadalupe y las demás selecciones de Liga de Naciones A. Mientras tanto, los otros que conforman la fase previa de esta Copa Oro son los segundos lugares de la Liga B. Recordemos que los primeros lugares de la Liga B clasifican directamente también a la Copa Oro. Mientras tanto, aquí podrán ver que dicen ganador repechaje, y ustedes se van a preguntar, ¿en qué se conforma el repechaje? Miren, les voy a explicar brevemente. Básicamente, el... Si no estoy mal, es el... Los dos peores lugares... Perdón, el mejor segundo de la Liga de Naciones C, los que son los terceros lugares de la Liga B, y los descendidos de la Liga A jugarán este repechaje. Entonces, mucha, realmente, si somos objetivos, todos los equipos de la Liga de Naciones A, por default, o sea, ya es por default, muchachos, por default, están dentro de la fase previa de la Copa Oro. Entonces, es imposible de que Guatemala no pueda no estar como mínimo en la fase previa. Para eso tendría que ocurrir algo trágico, y es que Guatemala descienda a la Liga de Naciones B y que de paso pierda sus playoffs contra un equipo de la Liga de Naciones C. Con eso se las dejo todos. O sea, debería ser una verdadera tragedia para el fútbol guatemalteco que no veamos a Guatemala como mínimo en la fase previa. Por lo cual, Guatemala tiene asegurado su pase en la fase previa. En primer lugar, porque según la tabla de posiciones, Guatemala, matemáticamente, podríamos decirlo, está casi, casi salvado del descenso. Entonces, bajo ese precepto, la selección guatemalteca no tendrá que jugar el repechaje para la fase previa, sino que ya tiene un lugar asegurado en la fase previa de la Copa Oro. Mismo cupo que garantizaría se queda primero o segundo. Pero como todos sabemos, y he visto el desconforme de la afición guatemalteca de decir, pero yo no quiero clasificar a la Copa Oro así. No quiero clasificar a la Copa Oro quedando tercer o cuarto puesto en la Nations League. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay que ser claros. Y es que el objetivo real de Guatemala es clasificar como perdedor 1, 2, 3 y 4 de los cuartos de final. Esa es la realidad a la que pueda aspirar Guatemala. Por ahí podríamos clasificar directamente si en dado caso nos animamos a hacer la hombrada en las semifinales de la Nations League, pero de lo contrario iba a estar muy difícil. Entonces, las probabilidades para que Guatemala juegue la Copa Oro son bastante amplias. Y esto es lo positivo. Ahora bien, sé que muchos se van a estar preguntando. Bueno, es cierto. Podemos clasificar a Copa Oro. Eso, al final de cuentas, es importante. Pero, ¿y la Nations League? ¿Qué tanta probabilidad tenemos de que nos vaya bien o que nos vaya mal? Porque yo quiero saber si Guatemala puede quedar primero o segundo. Bueno, yo aquí hice un Excel en el cual, básicamente, si, por ejemplo, yo aquí pongo que Guyana le gana 1-0 a Guatemala, la tablita se va a mover y se va a actualizar, ¿no? Por ejemplo, aquí Guyana ya tiene ahora cuatro puntos, ¿no? Si pongo que Guadalupe le gana 1-0 a Martínica, la tablita se va a actualizar y ahora Guadalupe es primero, ya vieron. Bueno, entonces, tengo esta tablita que básicamente actualiza de inmediato dependiendo de los resultados. Ahora, ¿qué necesita Guatemala para clasificarse al Final Four de la Nations League? Que es lo más importante, porque aquí no vamos a estar hablando discursitos de que sí o sí estamos en Copa Oro y que eso nos debe alegrar. No, yo estoy con el objetivo claro. Guatemala tiene que avanzar a la siguiente ronda de la Nations League, como mínimo, como mínimo, es lo que debe aspirar Guatemala. Bueno, el siguiente partido es Guyana contra Guatemala. En la historia, Guyana jamás nos ha ganado. Son cuatro partidos, cuatro victorias para Guatemala, tanto de local como de visita. Entonces, yo vamos a aspirar a que Guyana, pues, pierda este compromiso, lo gana Guatemala 2-0. Y lo verdaderamente importante viene en el partido contra Guadalupe y contra Martinica. Muchos están diciendo, no, es que las dos selecciones tienen que empatar y luego tiene que ganar, no sé, no, 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 muchachos. Muchachos, les voy a explicar qué es lo que tiene que pasar en este compromiso fácil, sencillo, y se los explico sencillísimo. Tiene que pasar una de las dos situaciones, muchachos. Opción 1, que en este primer partido empate Guadalupe o Martinica, y Martinica, o que gane Martinica. Porque de esta forma, la selección de Costa Rica y la selección de Guatemala con un empate en el último partido de la última fecha, estarían ya clasificadas. Les voy a poner el ejemplo. Digamos que Guadalupe queda 0-0 con Martinica, que por cierto, después les digo un dato sobre Martinica. Y Surinam pierde 2-1 contra Costa Rica. Porque en el papel, y se los voy a decir así, mis amigos, la selección de Surinam creo que solo 3 veces en la historia la ha ganado Costa Rica, incluso en partidos de local. Y Costa Rica ya da una ventaja como de 14 partidos. Entonces, definitivamente Costa Rica tiene obligación de ganar este compromiso. Bueno, así quedaría la tabla de la Liga de Naciones. Si han dado caso, los ticos y guatemaltecos ganan sus compromisos, ¿no? Guatemala primer lugar, segundo Costa Rica. Incluso podría quedar primer lugar Costa Rica, segundo Guatemala, dependiendo obviamente de las circunstancias. Pero aquí estaría la tabla, ¿no? Guadalupe con 4 puntos, Surinam con 3, Martinica con 2, Guyana, pues básicamente se quedaría con un solo punto. Miren qué es lo que pasa si Guadalupe o Martinica gana este partido, el siguiente, no importaría para nada. Puede ganar Martinica, puede ganar Guadalupe. Si quieren pongamos que gana Guadalupe, que es el más cercano, 5-0, ¿no? Gana 5-0, Guadalupe contra la selección de Martinica. De Martinica, pero Guatemala empata a ceros con Costa Rica. Ahí puse 9-0, bro. Ahí está. 8 puntos para Guatemala, 8 puntos para Costa Rica. Tanto Guatemala como Costa Rica estarían clasificadas. Entonces, no hay ningún problema. La selección nacional de Guatemala, lo único que necesita realmente, la selección de Guatemala y la selección de Costa Rica, que recordemos que tienen el mismo puntaje, tanto Guatemala como Costa Rica. La selección guatemalteca y la selección de Costa Rica se podrían poner incluso de acuerdo, muchachos. Se los dejo así. Se podrían poner incluso de acuerdo. Media vez el resultado entre Guadalupe y Martinica sea un 0-0 o, bueno, y así quieren, desde que muy probablemente pueda ganar Martinica, luego les digo el por qué, gane Martinica 1-0 y el resultado seguirá siendo el mismo. El mismo, muchachos. Sencillo. Es sencillo. Así las cosas se dan. Así se van a dar las cosas. Es lo más probable que veamos. O sea, así Martinica gane su primer partido y aquí gane Guadalupe 5-0. No importa, muchachos. Lo importante es que Martinica le logre robar un punto. O sea, que logre sacar un empate o una victoria a la selección de Martinica, a la selección de Guadalupe. ¿Y quieren otro dato esperanzador? ¿Quieren otro dato esperanzador sobre todo este tema? Y es que se los voy a decir así, muchachos. La selección de Martinica en los 12 enfrentamientos, si no estoy mal, que ha tenido con la selección de Guadalupe, Martinica ha ganado 6 enfrentamientos, Guadalupe solo 3. Entonces, la selección de Martinica le saca el doble de partidos a la selección de Guadalupe en cuanto a victorias. 6 victorias para Martinica, 3 para la selección de Guadalupe. El resto, empate. Creo que han habido incluso más empates que victorias de Guadalupe. Entonces, la probabilidad de que pierda puntos Guadalupe amplía las posibilidades para Guatemala. ¿Qué es lo que necesita Guatemala? Que Guadalupe empate o pierda un partido. Y que Guatemala gane su partido contra Guayana. Y estamos clasificados. Eso es lo que necesita Guatemala. Esto no es igual a la Nations League pasada, la cual se nos complicó mucho, porque tenemos que ir a visitar a Trinidad y Tobago. Ahora hay que ir a visitar a la selección de Guayana, que en el papel también se puede complicar las cosas, pero evidentemente no es Trinidad y Tobago. Así que Guatemala no tiene las esperanzas muertas para nada de clasificarse a la Nations League, que creo que es lo que todos queremos. Más que clasificarnos a la Copa Oro, de una manera mediocre como tercero, cuarto puesto, o incluso descendiendo, queremos ver a nuestra selección en la Nations League, al menos en los cuartos de final. Y creo que va a ser una posibilidad factible con este tipo de resultados. Veanlo ustedes por sus propios ojos. Aquí tenemos la tablita. Aquí tenemos todas las probabilidades. Realmente Guatemala necesita de muy poco para clasificarse a la siguiente ronda. Con ganar a la selección de Guayana, estaremos más que adentro y probablemente empatando con la selección de Costa Rica, pues muchísimo más. Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Qué opinan sobre todo el tema de la Nations League? ¿Creen que los va a ir bien? Y por supuesto, darle la buena nueva de que Guatemala no solo estará muy probable dentro de la Copa Oro, que eso pues por el formato ya podemos ver que para los equipos de la Liga de Naciones A es casi que imposible no meterse en la fase previa, sino que más allá de eso, ver que la selección guatemalteca tiene todavía amplias posibilidades de mantenerse en la Liga de Naciones A luchando por el título de la Nations League. Muchas gracias por ver este video. Les ha hablado Fabricio Guzmán del canal de Fútbol Quetzal. Nos veremos en la próxima con uno nuevo. Hasta pronto, queridos. ¡Los bendiga!